Muy buenas a todos mis personitos humanas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Axie Infinity. Cuando empezaron a salir las cartas, las primeras cartas que íbamos a tener las batallas V3 o V2 o en Origin, ya en uno de los directos dijimos que íbamos a analizar cómo iban a quedar los Axies clásicos en las Origin. Por cierto, os podéis pasar todas las noches, estamos en directo en YouTube a base de críticos, lloros y un poco de desesperación, pero al fin y al cabo nos pasamos un buen rato ahí y nos rimos un montón entre todos. Vamos a ver cómo queda en el día de hoy los Terminator. Es un clásico. Intro y empezamos. Por supuesto, te puedes suscribir por esta parte de aquí abajo, me ayudarías un montón a seguir haciendo este tipo de vídeo. También tengo preparado diferentes composiciones para traeros en vídeo. Lo vamos a hacer por separado para que el que le guste uno vea ese vídeo, si no te gusta, no lo ves, no te interesa y se acabó. No hay problema, no tienes que comerte un vídeo de media hora con un montón de Axies clásico. Si quieres que traiga alguno en concreto, déjamelo en los comentarios y te lo preparo enseguida. Bien, el Terminator quedaría así. Tenemos a Tiny Turtle, el famoso Chomp. Tiny Turtle tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es que para aplicar su famoso Stun tienes que quitarle daño a la vida, no te sirve con hacerle daño al escudo, pero a favor vas a necesitar dos turnos para poder quitarte el Stun. Me parece una gran ventaja. En general ha mejorado muchísimo Tiny Turtle porque antes era solo un turno, una acción, lo que ibas a stunear y al fin y al cabo siempre se tira al final. Así que siempre vas a hacer, o casi siempre, daño a la vida. En contraposición, bueno, como veis, tiene 50 de daño solo. La mayoría de las cartas están en torno a 60-65 puntos de daño, pero con lo que queda stuneado le agrega un valor fundamental a este Terminator. El Lacking, que antes era de coste 0, ahora va a tener coste 1. Te va a hacer 60 puntos de daño y te aplica debilidad durante 4 turnos. La debilidad... hay diferentes rumores y teorías sobre qué va a querer decir este nuevo Debuff. La mayoría de la gente está coincidiendo en qué debilidad va a hacer que pegues un, como ahora, un poquito menos. Ahora sería un 20% menos durante 4 turnos. Está muy bien. Al fin y al cabo es un Debuff. Y este Debuff puede llegar a ser fundamental para esta composición. Vamos a seguir con Snail 6. Ese famoso caparazón que nos dejaba stuneados. Nos va a poner 60 de escudo, que no está nada mal. Y lo que va a hacer es tarjetear un aliado y en el siguiente turno, después de que sea atacado, añade un Gu al mazo de descartas de... de las cartas de descartes que ya haya usado nuestro oponente. ¿Qué va a ser un Gu? No tenemos ni idea todavía. Hay otra carta también. Creo que Bunko también va a aplicar un Gu. Gu viene a ser pegajoso. Así que tendremos que esperar a la Sorin para saber qué quiere decir efectivamente. Si alguien sabe, o alguien intuye, o alguien cree saber qué va a hacer este Debuff, lo puede dejar en los comentarios y así, entre todos, vamos a ir aprendiendo. Y lo más importante, Zorni. Zorni está muy chetado. Fíjate, porque va a costar 2 de energía, es verdad. Va a hacer 110, pero va a hacer un 50% más si tiene un Debuff. Un Debuff como Wick, por ejemplo, del Lannin. Un 50% más sobre 110. Esto quiere decir que Zorni va a hacer un daño de 165. ¡165! Es verdad que tiene un coste de 2 puntos de energía. Pero estábamos hablando que la media de todas las cartas de coste 1 estaba en 60-65. Este, por cada coste de energía que te vas a gastar, vas a hacer 82 puntos y medio de daño. Es una locura. 165. También se ha dicho, no sé si es oficial o no, que los Axis van a tener 320 puntos de vida. Es decir, 2 Zornis y chajo. Estás muerto. En fin, este sería el famoso Terminator. Quiero que me digas qué te parece. Ya sabéis que ya va a dar igual si es Luna, si es Reptil. La velocidad no cuenta para nada. La vida ya no cuenta para nada. En teoría se dice que todos los Axis van a tener 320 sin importar su clase, ni su religión, ni su condición sexual. Van a tener todos la misma vida y la misma velocidad que va a ser. Ninguna. No va a haber velocidad. ¿Qué te parece? Y recuerda, puedes darle un gran like si te ha gustado el vídeo, que puedes suscribirte por esta parte de aquí y que de este lado, más o menos, te voy a dejar un vídeo que dice YouTube que te va a gustar. Ya veremos. Por mi parte nada más. Un saludo a todos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos si nos miramos. Chao. Chao. Chao.